Aquí, donde la ciencia puede encontrar las huellas de nuestra vida. Una vida que a veces esconde secretos y deja un rastro de pistas falsas. Para encontrar la salida al laberinto hay que fijarse en todos los detalles, saber encontrar las pruebas. Distinguir lo falso de lo real. Porque vivos o muertos siempre dejamos un rastro. Esto es Ciencia Forense. Cuando un asesino convive con nosotros, ¿cómo distinguirle? Ciencia Forense. 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 No. ¡Gracias! 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 El 11 de enero, recuerdo que era un sábado, estaba en casa y me llamaron los compañeros que teníamos de incidencias en el grupo de homicidios y me informaron de que había sido descubierto el cuerpo de una señora en el interior de un parking con signos de violencia. Era una mujer casada con cuatro hijos que residía en la finca y trabajaba en una inmobiliaria. Sobre las 13 horas había abandonado su puesto de trabajo y tal como abandonaba el trabajo pues llamó a su hija, llamó a su casa y le comentó a la niña que iba ya de camino para casa, ahora voy para allá. La mujer pues llegó a su domicilio, apareció su vehículo pero no apareció por casa. Inmediatamente se trasladó allí a los inspectores y también se dio aviso a la brigada provincial de policía científica para hacer la inspección ocular. Por mucho oficio que un policía tenga, nunca se está lo suficientemente preparado para enfrentarse a una escena de un crimen. Hay tanto dolor en esta angosta escalera. Comprobamos que había manchas de sangre de distintas formas, sangre en proyección, sangre en caída o en goteo, lo cual indicaba que se había producido un forcejeo. Vemos que a la señora le falta el bolso, no obstante, pues bueno, aparece un pendiente y tenía otros efectos personales, como era un reloj, tenía un colgante y son joyas que no se habían llevado. Aparecen huellas de pisadas, de pisadas de un tipo de calzado deportivo, o sea, una bamba, una zapatilla de este tipo, ¿no? Aparecen colillas. Nos llamó la atención de que era una colilla que estaba limpia, limpia de sangre. Es posible que cuando acabara de matar a esta persona, pues o escupiera la colilla o se la quitara con la mano ya sin guantes y la tirara allí. Un objetivo fácil. Mujer sola en un parking oscuro. Cualquier otra persona podría haber estado en su lugar. No. 2, 3, 4, 4, 5, 4, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 9. Sin duda el destino es muy caprichoso. El estudio de la escena del crimen es fundamental para un criminólogo. Hay que tomar muestras de todas las evidencias físicas, averiguar el tipo de arma usada. En este caso se han usado dos, cuchillo y martillo. Tal vez sean demasiadas para un simple bolso. Es cierto que hay un exceso de violencia y eso te da un cierto aviso. Pero bueno, también podría cuadrar con el robo. Pero sin duda lo más importante es reconstruir mentalmente lo ocurrido. La primera escena del crimen sirve para la captura. La víctima está aterrorizada y por consiguiente él tiene todas las posibilidades para controlarla. La segunda escena es cuando se produce el traslado al sótano quinto. Y se produce un asesinato terrible. Durante mucho tiempo se produce lo que podremos denominar una percusión continua sobre la cabeza con la ayuda del martillo. Hay además una especie de escenificación final. La víctima es abandonada como si fuera un objeto totalmente despersonalizado, ¿verdad? Como si fuera un objeto sin ningún valor. Hay algo extraño en este parking. Una atmósfera de miedo y secretos. Y además, en el momento en el que nos encontrábamos ya en el lugar, con la comisión judicial, el marido escribió un mensaje en su teléfono móvil. Lo curioso es que era del teléfono de su mujer. Donde decía, mañana te llamo. Mañana te llamo. Una llamada misteriosa que invita a esperar. Pero una investigación por asesinato no puede permitirse ninguna pausa. Entre lo robado constaba una tarjeta de crédito. Del seguimiento de esa tarjeta de crédito se pudo conocer que alguien había extraído dinero de un cajero automático. En un cajero de la calle Valmes en el 350, cerca del metro de Padua. Pero tuvieron que utilizar el PIN. Suponemos que el número secreto, el PIN, lo consiguió bajo amenaza, bajo coacción. O la víctima podía tenerlo apuntado. El primer paso de los investigadores es rastrear el movimiento de esa tarjeta. Después de sacar dinero del primer cajero, realizó una ruta por diferentes cajeros de la ciudad. En el ensanche, creo recordar, que era así, cerca de la calle Bruc. Y finalmente, una de las tarjetas había sido recuperada en las Ramblas de Barcelona. Esta tarjeta nos llega a nosotros y podemos revelar un fragmento de huella dactilar. Este fragmento se estudia y se comprueba que no tiene valor. No tiene valor. Las cajas están resbaladas y no tienen suficiente carga de sudor para que nos dé valor identificativo. Lo que se hace es solicitar diferentes imágenes de las cámaras de seguridad. Pero nos dábamos cuenta de que sacaba dinero de los cajeros que estaban en el exterior, donde las cámaras no enfocan. Pero no hay que olvidar que hoy en día estamos videovigilados constantemente. Es un poco el gran hermano. Vemos en todas partes los carteles de que se está grabando por su seguridad. Esto lo vemos en el metro. Es que prácticamente no podemos cruzar una ciudad sin ser grabados por una cámara en algún momento. De hecho, se hemos grabado en muchos momentos y probablemente incluso se pueda hacer un seguimiento de esta persona. El reto más complejo es el ser capaz de encontrar una cara entre una multitud. Y hoy en día eso es factible. Lo que hacemos es recortar esa cara. También, si esa cara tiene una expresión, tratamos de corregirla para buscar esos rasgos distintivos en la zona de los ojos, la nariz. Esa es la parte que es más diferente. La parte que permite distinguir realmente a las personas de otras. Entonces, ahí sí que se usan lo que es la malla facial, una serie de puntos característicos. Y somos capaces de identificar dentro de un video, de una imagen, detectar esa cara. Empezamos a recabar diferentes imágenes de distintos comercios. Y entonces, una vez que las visualizamos, recuperamos un fotograma de un banco que estaba próximo a donde la había empleado, en la calle Brun. Donde nos aparecía una persona muy difuminada, no valía para identificación. El segundo paso es saber si la víctima guarda alguna prueba que conduzca hasta su asesino. Instituto de Medicina Legal. Un cadáver te dice cosas. No solo te dice por qué ha muerto. Te dice cuánto tiempo ha tardado en morir. Te dice si luchó. Te dice qué tipo de lucha hubo. Qué tipo de instrumento fue con el que le mataron. Por lo tanto, los cadáveres siempre dicen cosas. Lamentablemente no dicen el nombre del asesino. Ni puede decir su nombre, ni tampoco ofrecer ningún indicio que le delate. Bastante tuvo con defenderse. Múltiples heridas defensivas en extremidades superiores que evidencian lucha entre oxiso y agresor. En la autopsia comprobamos que tenían numerosas heridas, numerosas heridas de arma blanca por todo lo que es la parte superior del tórax. Y esto indicaba que había habido una gran carga emocional, ¿no? Pero bueno, podía ser debida también al hecho de la defensa que ofreció la víctima, ¿no? Se habló con los vecinos, los propietarios de las plazas de parking. Y ver si nos podían facilitar alguna información, si habían tenido alguna incidencia. Pero no era un parking, digamos, que fuese conflictivo, sino todo lo contrario. El tercer paso es el más tedioso. Buscar, buscar y volver a buscar. No teníamos huellas, no teníamos huellas identificativas. Ninguna información concreta. Vamos a tratar de conseguir la mayor información posible, ¿no? Como es el ámbito penitenciario, algún departamento de psiquiatría. Y todo esto combinado con nuestras bases de datos para ver luego las posibles conexiones que pudiera haber con delincuentes que habían sido detenidos con anterioridad, con instrumentos contundentes o con arma blanca. Realmente era buscar una aguja en un pajar. Porque se trata de una persona que no tenía antecedentes, estaba totalmente blanca. Con lo cual teníamos que encontrar, identificar a una persona que... de la cual no teníamos nosotros ninguna información a nivel policial. Informe de la Brigada Provincial de Policía Científica. Indicio 7. Colilla. Se obtiene ADN sin concordancia en el CODIS. Claro, tú tienes una colilla con ADN. Vale. ¿Y qué haces con esa colilla? ¿Con quién cotejas, no? Resultado dubitado. Pendiente de identificación. La primera es 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 la primera No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Se le indicó al esposo que le solicitara a la persona que llamaba una prueba de que tenía información. En este caso el extorsionador o extorsionadores le facilitaron el número PIN de la tarjeta de crédito que había sido utilizada. La tarjeta es un mujer. Es el 4444. 4444. Eso nos llevó a pensar que el que llamaba o era el asesino o era una persona muy cercana de asesino. Y le citó en diferentes lugares públicos de la ciudad, en paradas de metro, en centros comerciales. Hasta que concretamente le llaman y le dicen que tiene que depositar el dinero en un determinado lugar. Le exigió 2.000 euros y que los depositara en un bar. En un sitio concreto, en el aseo y detrás de la escobilla del váter. Es un lugar que tenía que ser sobradamente conocido por los extorsionadores. También le dijo que le dejaría la información en una cabina de una calle determinada. Cuando fuimos a la cabina, en la cabina no había ningún tipo de información y se le indicó al marido que no dejará ningún dinero. Era una única persona la que se había puesto en contacto con el marido. De toda la población de Barcelona, al final hay que llegar a una única persona. Y al principio es inmenso. Tienes una voz. Por cómo se expresa, era una persona de relativa cultura, que hablaba en castellano y en catalán. Y que era una persona relativamente instruida también y que no era vulgar. Es un hombre. Intuyes que es joven. De momento sabemos que es un varón y que es español. Ya podemos limitar algo. Poco, pero algo. Y también sabes que aún te queda mucho para llegar hasta él. ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 Hombre Rodríguez, cuenta. Yo pensé en un principio que me estaba tomando el pelo, pero una vez que ya hablando con él me reitera de que se ha producido, pues ya fue totalmente incredulidad. No nos podíamos creer lo que nos estaban contando. Parecía una broma macabra. Es también una mujer de mediana edad y que tenía también una plaza de parking. Era propietaria, junto con su marido, de un gimnasio. Una señora que físicamente estaba, digamos, preparada. Se ha llevado el bolso y, sin embargo, le ha dejado los efectos personales. Aquí cabían dos posibilidades. La invitación y que fuera la misma persona. Después de examinar detenidamente las dos inspecciones oculares, ver cómo aparecen las víctimas, ya nos decantamos más por determinar que ha sido la misma persona. Sobre todo porque el arma que emplea, el arma contundente, es de las mismas características. En esta segunda víctima había más violencia, si cabe. Estábamos ante, probablemente, un psicópata que había matado dos veces y que probablemente podía volver a actuar. Casi como un déjà vu, día distinto, pero mismo escenario y una mujer parecida. ¿Este crimen es la consecuencia de un error anterior? ¿O es que el asesino busca otra cosa de sus víctimas? Es una fantasía que exige una victimología muy restringida, muy precisa. Era una mujer de estatus burgués, que representaba la plenitud de la vida, que había triunfado, en el sentido que pudiera pensar el asesino, que implica triunfar, como vivir en esa situación socioeconómica. Es una ira, una ira hacia esas mujeres, una ira hacia esa vida que no le ha correspondido. Y ese es el mensaje final, ¿no? Sois basura y este es el trato que os merecéis. ¡Adiós! 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 Instituto de Medicina Legal La segunda víctima probablemente, por el miedo que existía de la anterior, entró en pánico y fue fácilmente doblegada. Examen externo. Ligaduras. Había empleado la mordaza, le había atado los pies, le había utilizado también ataduras para las manos, había empleado en este caso brilletes y le había colocado una bolsa de basura más pequeña, pero sobre la cabeza, ¿no? Examen interno. Pérdida de masa encefálica. Lo que está claro es que él ya ha aprendido. Es más práctico, utiliza un arma en vez de dos para intimidar a la víctima. Como las lesiones las produce a través de la bolsa de plástico que tenía en la cabeza, queda tatuada perfectamente la forma del elemento que ha utilizado. Murió como si fuera un puchimbol de estos donde los boxeadores golpean. Dictamen. Politraumatismo craneal incompatible con la vida. Temor en el barrio del Puchet tras el asesinato de dos mujeres en un aparcamiento. Ambas se parecían físicamente y aparcaban su coche en la misma plaza, aunque en plantas distintas. La policía insiste en que tiene varias líneas de investigación abiertas, aunque no ha trascendido ninguna. Yo lo que quiero saber es cómo, si hace el día 11 mataron aquí a una señora, que mi mujer estuvo toda la semana sin venir, ¿cómo es posible que no hubiera la más mínima vigilancia de nada? No solo hay que atrapar al asesino del parking del Puchet, ahora además hay que batirse contra otro enemigo, el miedo. Toda la ciudad se está contagiando de este mal rápido y peligroso. Estábamos jugando contra el reloj, precisamente para evitar la muerte de una tercera persona. Volver a los interrogatorios, volver a revisar todos los pasos anteriores, en alguna parte ha tenido que dejar su rastro. La presión mediática era importante, un ciudadano quería una respuesta inmediata, quería saber qué pasaba allí. Se había generado una crisis de pánico en todo el vecindario, especialmente en el mismo bloque. Hay que pensar que el asesino está conviviendo contigo. La gente decía, bueno, es que a lo mejor lo saludo, a lo mejor compro algo y esa persona está a mi lado. Hombre, entraban llamadas por la sala de personas que habían visto a sospechosos en todos los sitios, en toda España. Por un día es de muchísima tensión y de muchísimo trabajo. Y cada día había una reunión de los distintos jefes de brigadas y con el jefe del grupo de homicidios. Ahora sí que estamos en un auténtico problema, porque a partir de aquí, ¿qué vamos a hacer para parar a esta persona, dado que teníamos prácticamente claro que lo iba a repetir? Sí, le comenté a mi jefe que me diera un tiempo más. Tres días. Día uno. El rastro. Como en el primer caso había empleado las tarjetas, comprobamos que en este segundo caso también las había empleado. En una entidad bancaria, que constaba de dos cajeros externos, al intentar sacar de uno de ellos, no pudo. Y fue al siguiente cajero. Al pasar al siguiente cajero, tuvo que cruzar por justo enfrente de la cámara de seguridad que enfocaba la puerta de la entidad bancaria. Y un dato importante, la cámara de seguridad de un centro comercial, que también le enfocó desde la parte de arriba. Al enfocarle desde la parte de arriba, dejó ver una incipiente calvicie. Tenemos varón, joven, flaco, pelo muy corto y con una incipiente coronilla. Eso unido a los datos que teníamos del primer perfil básico, español, de cierta cultura, y que hablaba catalán y español perfectamente. Ahí ya teníamos algo más. Ahí ya podíamos buscar algo más. Día dos. La emboscada. Entre las diferentes gestiones de investigación, había que determinar cómo había ido de la zona del lecho a la zona del banco. Y existían varias posibilidades. Una de las opciones fue que en la zona del lecho había una parada de los ferrocarriles de la Generalitat. Se solicitaron las cámaras de vigilancia y se visionaron las imágenes. Solamente de la estación de Pado había más de 300 horas para visualizar. Se detecta la figura de un varón. En esos momentos, pues, entra en lo que es la estación. Una vez que valida el billete, al cabo de unos momentos, pues, se da la vuelta y vuelve a salir. Nos damos cuenta de lo que lleva es una cartera, que es la cartera que acaba de arrebatarle a la segunda víctima. Y él, cuando mira esta cartera, lo que busca es más tarjetas para poder utilizarlas en algún cajero a ver si le funcionan, ¿no? Como queda registrado cuándo entra y cuándo sale, en todas las ocasiones, pues, se comprueba que, efectivamente, no ha podido ser otra persona. Día tres. La caza. No sabíamos todavía la identidad de esta persona. ¿Qué hicimos? Establecer un dispositivo de vigilancia, de manera muy discreta. Nos centramos en sectores de cabinas telefónicas que habían sido empleadas en la extorsión. Pero también, y muy especialmente, en el pub, que era donde se había realizado el intento de dejar el dinero, cuando intentaron recabar dinero del marido, de la primera víctima. Con las vigilancia que nosotros habíamos establecido, llegamos a obtener tres personas. Nada más. A estas alturas, tres siguen siendo demasiados. El tiempo se agota. En una de estas vigilancias, los inspectores que nos encontrábamos en el bar, detectamos a una persona que, al entrar, comenzó a hablar con el camarero. Y que, incluso, llevó unos palos que tenía de billar, los llevó y los introdujo en un trastero. Eso ya nos dio algo, porque, como de la primera víctima sabíamos que tenía relación con el bar, al haber esa confianza de las personas identificadas, solo esta había hablado con el camarero. Pero lo que determinó que, probablemente, nos encontrábamos ante el autor, fue que, al despedirse, cuando se salía por la puerta, la luz del bar incidió de tal forma en él, y, en ese momento, como policía, nos dimos cuenta de que estábamos ante el asesino. Juan José Pérez Rangel. Fue como 200, al corazón a 200 por hora, ¿no? Él residía en el barrio de La Mina. Un barrio de clase trabajadora, de clase sencilla, de gente sencilla. Era una persona que tenía deudas cerca de unos 10.000 euros. Llevaba acumulados de deuda. Tenía un trabajo, o había tenido un trabajo en una empresa de hilados, fuera de Barcelona, y que se había despedido voluntariamente, sin dar ningún tipo de justificación, precisamente el día 8. Es decir, tres días antes, digamos, de que se cometiera el día 11 el primer homicidio. Quisimos saber cuál era su relación con el parking y por qué una persona o esta persona había actuado desplazándose desde el barrio de La Mina hasta el barrio del Puché, un barrio de clase media alta. Tuvo un apartamento alquilado, en una calle que es adyacente al parking. Tuvo una plaza y era un lugar que conocía muy bien. Precisamente había alquilado una plaza para una moto, un año antes, con la cual había realizado el contrato, le habían dado las llaves y demás de las puertas que permitían acceso. Una vez que él comprobó que él no podía vivir ahí, porque no tenía dinero ni ningún medio racional de estarlo, decidió que si no podía vivir, sí que podía matar. Entonces, él quería matar en un lugar donde jamás sería aceptado. Porque para él no tenía sentido matar en otro lugar. Él quería matar a aquellas mujeres que ni siquiera repararían en él en la cola de un supermercado. Hola, soy Juan José, tengo 24 años, soltero, sin hijos, contable de una empresa téxtil, enamorado de los deportes. No fumo ni bebo. Soy respetuoso, sensible, afectuoso, puntual y hogareño. Quiero conocer a una chica que no sea conformista, que sea inteligente, sensual y, bueno, sobre todo, que le gusten los animales y patinar sobre hielo. Cuando analizamos toda su vida, detectamos que había huido a una agencia de contactos. Y que les había abonado una cantidad de unos 600 euros por establecer contacto con una joven rusa. Y nos recordaron que a Pérez Rangel le dieron una cita un día en el aeropuerto del Prat, precisamente el día 11. Cuando se tomó declaración a la encargada, nos dijo que en el contacto que tuvo con una de las chicas, después de la primera víctima, había llegado manchado de sangre. Y como justificación les dijo que había tenido un accidente con el coche. Y no le dieron mayor importancia. Pero bueno, nosotros sabíamos con anterioridad que no tenía carnet de conducir, de vehículo. Esta fantasía de formar parte de un mundo que la rechaza, se observa también de una manera meridiana en el hacer de la mujer rusa. Porque esa mujer, estando con él, prueba que es una persona triunfadora. Él quería una mujer alta, rubia, alguien que vivía en un sitio, que tenía una mujer espectacular, en un mundo que no estaba hecho para él. Y por consiguiente es un mundo al que castigó. ¡Aquí! 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 Después de detener al autor de los homicidios, entonces sí que podemos hacer toda una serie de pruebas, a él se le obtiene material genético y se comprueba que la colilla que apareció en el primer cadáver pues era suya. Y esto es una identificación plena, esto es ciencia forense. Y en el domicilio aparecen también más datos que cierran ese círculo. Concretamente, aparte de unas llaves de grilletes, aparecieron unas anotaciones que se comprobó que correspondían a vehículos que aparcaban en el parking del Puchet. Es decir, el autor había estado haciendo vigilancias en el parque. No reaccionó, no puedo decir que reaccionase de una u otra manera porque se mantuvo totalmente frío, como si no fuera con él aquello. La habitación es absolutamente caótica. O sea, para poder entrar tenemos que desmontar la puerta porque no había forma ni siquiera de poderla abrir en su totalidad. Fíjate, me daba la idea de que fuera como la cueva que utilizan algunos animales en la que ellos se sienten protegidos y están allí y es ahí donde hacen su vida más íntima. Cuando terminamos el registro, nos pidió si podía llevarse un libro. El libro era El Señor de los Anillos. Tiene que pasar mucho tiempo para que las heridas cicatricen. Más de una década después, el parking del Puchet ha vuelto a ser uno de tantos garajes de Barcelona. Pero tras sus columnas, sigue escondida la incógnita sobre el móvil de los asesinatos. Es importante saber el móvil. Es importante. A veces queda difuminado. A veces no es tan claro como un móvil simplemente económico o una venganza. A veces queda muy dentro de la persona, muy dentro de la mente de la persona. Este tipo de hechos. Y yo creo que este es uno de esos casos. No tuve ninguna respuesta, ni en un sentido ni en otro. Por lo cual, en principio, lo que estaba pasando por su mente, no lo sé en esos momentos. Soy inocente. Juan José Pérez Rangel tiene un secreto. Es algo turbio. Es algo turbio, oscuro. Es el hombre de la doble cara. El niño bueno, inocente, que se presenta ante ustedes y el que mata salvajemente cuando no le ven. Fíjense el absoluto control del acusado durante todo el juicio. ¿Cómo ha controlado sus palabras, sus gestos, sus ademanes? Se ha controlado todo el tiempo. ¿Por qué mata? Mató a María Ángels y a Maite por la razón más insignificante. Porque eran mujeres. Si en esta ocasión no hubo una tercera víctima, fue porque la policía lo impidió. Pero tan pronto vuelva a poner un pie fuera de prisión, hará lo mismo. Apostaría mi vida. En menos de 24 horas, el jurado emitió su veredicto. Culpable por unanimidad. Hizo muchas cosas y muy mal, por no hablar de todas las pruebas que dejó en la escena del crimen. Luego estamos muy lejos de un asesino brillante en ningún sentido. Nada, simplemente que miren la página 173, antecedentes penales de Roberto... En su derecho a última palabra, el acusado intentó incriminar al marido de una de las víctimas. 173, por favor. En ningún momento tuvimos como sospechoso ya al marido de la segunda víctima. Con lo cual esta incriminación es una medida desesperada. En su defensa de echar culpa en otra persona para crear la duda en el jurado. Pero había tantas pruebas directas y técnicas y científicas que era muy difícil no determinar su culpabilidad. Clamó por su inocencia y continuó con las incriminaciones hasta el momento último de su ingreso en prisión. Ni siquiera han abierto las cajas de pruebas en otras cosas y ni siquiera han mirado el resto de pruebas que habían. No lo entiendo. Lo siento mucho, pero yo no entiendo este veredicto. Estamos convencidos de que hubiera habido una tercera víctima si no hubiera sido detenido. Veo que la justicia sinceramente no existe. Había más sospechosos de esas imágenes, el parecido con otras personas. Yo no lo entiendo. Sinceramente no lo entiendo, cómo han ido las cosas. Y hay muchas diferencias entre las declaraciones de Azuparto Bilbao. Porque he visto el sumario, señores. Lo que no han visto ustedes, yo sí que lo he visto. ¿De qué lo conoces? ¿De qué lo conoces? ¿Qué tienes que decir? En 2004, Juan José Pérez Rangel fue condenado a 52 años de prisión por dos delitos de asesinato con alevosía y ensañamiento de María Ángel Ribot y Maite de Diego. La sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo. Las armas de los asesinatos nunca fueron halladas. Las vacunas de los asesinatos nunca fueron halladas. No proteger enó celeos directos. La Dew Gracias.